Hola muy buenas a todos y les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo muy sencillo, muy rápido, os voy a enseñar una herramienta que nos va a permitir reducir el peso, el tamaño de las canciones .mp3, de los archivos .mp3 para que, no sé, pueda tener mucha utilidad para aquella persona que a lo mejor tenéis un reproductor de mp3 o lo que sea, que tenga muy espacio, muy justo y no os entran muchas canciones. Aunque hoy en día es difícil que ocurra esto, pero sí que puede ser que en determinado momento, por cualquier situación, pues os veis en la necesidad de poder reducir el tamaño de una canción sin perder mucha calidad, o sea, el peso que ocupa dentro de la memoria sin perder mucha calidad en el proceso. Así que bueno, si estáis interesados en este vídeo, quedaros a verlo. Si os gusta el vídeo, no olvidéis dejar vuestro comentario, de que os gusta, ponéis sugerencias, me lo ponéis abajo. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no olvidéis suscribiros, marcando la campanita, para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido, ya que YouTube no suele avisar si no está marcado la campanita. Así que bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, donde os he preparado un artículo de mi página web, donde encontraréis el enlace que os pone SuperReductor a mp3. Ese enlace os va a llevar a esta página de aquí, le damos a Download. Una vez que ya haya terminado, le hacemos doble clic para ejecutarlo. Se nos va a abrir con el programa WinRar o 7zip, dependiendo el que tengáis. Este es el archivo, la carpeta del archivo. Vamos a ir al escritorio y vamos a arrastrarlo en el escritorio. A mí me va a decir que ya lo tengo, pero bueno, voy a darle a reemplazar y ya está. Y aquí sería básicamente el programa. Para poder reducir ya lo que vienen a ser las canciones que querramos, vamos a localizar alguna canción y vamos a arrastrarlo a la carpeta del programa. Un momento, voy a buscar unas cuantas canciones y ahora vuelvo. Listo, ya he encontrado las canciones. Como veis, la canción esta que tengo pesa 14 megas. Para reducir el peso, simplemente vamos a ejecutar este archivo que pone aquí el Convert32, doble clic, y automáticamente ya comienza a reducir el peso de las canciones. Una vez que termine, comienza con la otra, automáticamente los va haciendo uno por uno. Y ahora cuando termine, con el último. Listo, una vez que termine, automáticamente el programa se cerrará solo y aquí en la carpeta Sounds se nos habrán quedado las canciones que le hemos reducido el peso. Como veis, se nos ha quedado un total de 17 megas. Cuanto antes, el total de las tres canciones pesaban, vamos a ver, 41, 41 ha pasado a tan solo 17 megas. Así que bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Y si es la primera vez que queréis ver uno de mis vídeos, suscribiros al canal marcando la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.